Maju Mantilla, siempre me verán una reina, entrevista, Diario Expreso. Llegó por la puerta grande. Maju Mantilla se sumó al elenco de arriba a mi gente y en conversación con Expreso contó que la motivó a aceptar esta propuesta de Latina. Estuve 10 años en un horario familiar todo este tiempo, ahora es un horario diferente donde tocamos distintos temas. Distintos matices. Esto me ayudará a seguir creciendo como persona y profesional. ¿Qué aportarás en este programa? Somos un equipo y cada uno tiene algo distinto y valioso que aportar. Cada uno tiene su esencia y eso hace que conectemos mejor. Más información, Maju Mantilla, yo no iba a continuar. ¿Sientes que el programa anterior te encasilló como reina? Lo siguen haciendo, acá me dicen ahí viene la reina. Lo tomo con mucho cariño y me da risa. Este año se cumplen 19 años de mi reinado. Te encasillas porque participaste en un reinado de belleza. Porque apareces en televisión y creen que no puedes crecer más. Esas personas no deciden tu futuro, yo le pongo cariño y amor a mi trabajo. Por eso apostaste por la oferta de Latina para seguir creciendo. Uno siempre apuesta por cosas nuevas, estoy agradecida de haber trabajado 10 años en PROT. Ahora es una nueva etapa, abro mis brazos para recibir a mis nuevos compañeros y trabajar en conjunto. Te puede interesar. Diario Expreso, arroba Expreso Perú, februari 3, 2023. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento. Gracias por ver el video.